La diputada María Corina Machado presentó una denuncia sobre un documento llamado Plan Sucre que está dentro de la Fuerza Armada en el cual se pide construir una nueva doctrina militar. Carla Salcedo Flores nos informa. La parlamentaria consignó este documento en la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. Ya que establece en su página 15 como objetivo estratégico construir la nueva doctrina militar bolivariana para librar con éxito la guerra popular prolongada ante una hipótesis de guerra por parte del imperio contra la República Bolivariana de Venezuela. Machado dice que se pretende convertir a la Fuerza Armada en un ejército guerrillero. Señala que en la página 22 de este documento se establece como objetivo potenciar la milicia territorial teniendo como meta alistar para el 2013 a un millón de milicianos. Quiero alertar también a los ciudadanos porque esta nueva doctrina de la guerra popular prolongada representa la guerra total, la guerra de todo el pueblo y por lo tanto nos impacta a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a nuestros hijos porque nos involucra. La diputada María Corina Machado denunció ante la Comisión de Política Interior las agresiones de las que fue víctima el pasado 5 de julio cuando asistiera al desfile cívico-militar. El presidente de esta comisión, Elvis Amoroso, lamentó dichas agresiones a la diputada. Desde la Asamblea Nacional, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión.